En las calles Carchi, Daniel Álvarez y Tarqui, de la Ciudadela José Mayor, sus moradores nuevamente expresan la incomodidad que provoca el mal estado de estas vías. Jenny Maldonado es propietaria de un hostal ubicado en este sector y nos cuenta que de sus propios recursos ha tenido que adecuar de a poco esta vía, pues perjudica su negocio. Nos perjudica totalmente que estamos tratando de solucionar el tema nosotros mismos porque no tenemos colaboración de lo que es el municipio. Que está la calle muy hundida, los carros no quieren venir por esta zona y nosotros necesitamos que vengan. Entonces hemos puesto el relleno nosotros mismos, lo hemos puesto un poco y no quedó tan bien. Hemos solicitado al alcalde, no nos ha ayudado, ahora estamos poniendo otra capa más para poder trabajar porque si no no podemos trabajar, pagamos nuestros impuestos pero el alcalde no nos ayuda. Vamos, solicitamos la atención pero dice que sí, que sí, que sí, lo jura, lo perjura, que sí, que lo va a hacer pero al final nunca llega la ayuda. Le pedimos que por favor la calle la arreglen, la arreglen y que no se olviden de esta calle, que no arreglen solo las demás calles, que aquí también se pagan impuestos, aquí también hay gente que vive, gente que trabaja, negocios, no solo el mío, también hay acá otro. Y toda la ciudadanía también que pasa por aquí, antes pasaba el señor alcalde por aquí, por esta calle, pero como ya pavimentó la otra y ahora se va por la de allá. El señor Luis Calderón, chofer profesional de la compañía Turismo Sur, manifiesta que el mal estado vial perjudica también a quienes se dedican a esta labor. Sí, la verdad, oiga, estamos abandonados sinceramente, solo políticas y políticas y nada más, oiga, y el pueblo no vale para nada las calles, oiga, sinceramente están destrozadas, deberían del municipio ponerse de acuerdo y hacer algo mejor. Usted como chofer profesional, como conductor, perjudica, es una molestia tener que transitar estas calles, ¿verdad?, para poder cumplir con su trabajo. Así es, madrecita, es demasiado feo esto para poder entrar, al menos en invierno, ni digamos, porque es demasiado. Desde la Ciudadela, José Mayón, reportó para ustedes, Jessica Ramírez, TV Oro Noticias.